¿Cómo están? Los queremos invitar para hoy a una nueva edición de Viaje al Centro de la Noticia. Nuestro capítulo de esta noche se llama Derechos Humanos, la medida de lo posible. Queremos ver efectivamente cuánta justicia se ha hecho en Chile ya a un cuarto de siglo del fin de la dictadura. Desde aquella frase de Patricio Baldwin, la justicia en la medida de lo posible, hasta los actuales procesos y condenas. ¿Cuántos de los violadores a los derechos humanos están condenados? ¿Cuántos de ellos están cumpliendo efectivamente penas de cárcel? ¿Qué ha pasado con los procesos más emblemáticos, los más simbólicos de los crímenes cometidos por la dictadura? ¿Y qué ha pasado también con los principales represores? Todo ello lo estaremos viendo con cifras, con datos en la jornada de hoy. Además, también tendremos entrevistas para intentar llevar este debate. ¿Qué se ha hecho y qué es lo pendiente? ¿Cuáles son las señales y los signos que todavía faltan de parte del Estado en este tema que mantiene? El interés de los chilenos a 25 años del fin de la dictadura. Recuerden entonces, esta noche viaje al centro de la noticia. Derechos humanos, la medida de lo posible, en CNN Chile.